Este poder legislativo que es la vuelta del pueblo nuevamente para esa dictadura de partido nacional. Y así, y así como utiliza la traición y los traidores, y los traidores andan con canto de sirena diciéndole al pueblo que están ahí para hacer respetar la voluntad del pueblo. Dicen que están ahí porque quieren recuperar este poder para cumplir con la voluntad del pueblo hongureño. ¡Eso es falso! ¡Son mentirosos! ¡Porque nadie! Nadie que tenga un compromiso con el pueblo que nadie que haya caminado a la parte de este pueblo que sienta el dolor del pueblo que haya sentido esa sangre que se ha derramado en este país ¡Puedan unirse con los disparadores en la parte de este pueblo! ¡Famble, historia y pobreza para el pueblo hongureño!